Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a intentar hacer el reto imposible de dibujar un personaje en 15 estilos distintos. ¿Lo conseguiremos? Eh, soy yo. Claro que sí. Pues sí, voy a intentar explicarte la diferencia entre dibujar un personaje y diseñar un personaje. Y para eso voy a redibujar a mi personaje Aldrin 15 veces en 15 estilos distintos mientras ves el speedpainting. ¿Y qué estilos he cogido? Bueno, primero el mío propio, por supuesto, que es un poco el origen del personaje, es como yo lo he diseñado. Luego el estilo de cómic americano de superhéroes, el estilo de Jojo's Bizarre Adventures, que ha sido muy 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 extraño de dibujar. Otro estilo anime, clásico, Los Caballeros del Zodíaco. Por supuesto, siempre un lugar en mi corazón para ellos. Y si hablamos de anime, el estudio Ghibli tenía que estar aquí sí o sí. También el estilo de Rudo Company, un estudio de animación que me parece bastante curioso. El estilo Brustin, que es el estilo de la serie de animación de Batman de los 90, que es absoluta maravilla. Los videoclips de Gorilla Zeta o Gorilla Az. Tenían que estar aquí también porque me encantan, me alucinan. Los padrinos mágicos ya metidos en el cartoon extremo para ver si realmente somos capaces de redibujar este personaje en los estilos más locos del mundo. Y si hablamos de cartoon extremo, Gravity Falls siempre. Siempre. En mi corazón. Vale, siempre. También el estilo de Snoopy, el de South Park, que ha sido muy extraño dibujarlo ahí. Y Chivis. Chivis. Por supuesto, Chivis. Siempre. Cualquier cosa en Chivis, mejor. Y dibujar estilo Looney Tunes, que ha sido el más difícil con diferencia, pero aquí está. Para ti. Y por último, y no menos importante, el estilo Furro. Porque los Furros tenían que estar aquí. Y lo sabes. Lo sabes. Y ahora sí, vas a ver el Speed Painting de la mayoría de ellos. Creo que unos 11 o 12. Y recuerda que si quieres ver estos dibujos acabados, los tienes en mi Instagram. Así que puedes pasarte por allí y verlos tranquilamente. ¿Por qué he hecho este vídeo? Porque hay mucha gente que no entiende la diferencia entre dibujar un personaje o diseñar un personaje. Y dicen cosas como, yo diseño personajes estilo Disney. Y es como, ¿perdón? ¿Perdón? No. Tú diseñas personajes y luego los dibujas en estilo Disney. Perfecto. Pero es importante que entiendas la grandísima diferencia que hay entre una cosa y otra. Porque un buen diseño se tiene que adaptar a cualquier estilo de dibujo posible. Pero si tú lo entiendes al revés, si diseñas solo para un estilo, vas a limitar tu imaginación. Y vas a pensar, no, no, es que en estilo Disney hay personajes que no funcionan. ¿Perdona? ¿Perdona? En estilo Disney funciona todo. En estilo anime funciona todo. En estilo chibi funciona todo. Y en estilo cartoon funciona todo. Para que lo entiendas, vamos a definir cada una de las dos cosas. Cuando estás dibujando, lo que haces es decidir la manera en la que presentas al personaje a los demás. ¿Qué tipo de coloreado vas a utilizar? ¿El lineart? ¿Qué si haces tramas? ¿Qué si haces colores planos? ¿Qué tipo de volumen haces? ¿Sus deformaciones de estilo? Todo eso define cómo dibujas a ese personaje. Si lo quieres entender perfectamente, te recomiendo que biches el vídeo que voy a dejar por aquí, donde te lo explico todo con detalles. Así que pausas este vídeo, ves el otro, aprendes, te maravillas, alucinas, mejoras tu dibujo, estudias tu estilo de dibujo para ver qué estás haciendo. Y luego vuelves aquí, me das a play, que estaré así. Hola, estoy parado esperando que aprendas. Y ahora ya seguimos y vemos qué es diseñar un personaje. Porque cuando estás diseñando, estás haciendo otras cosas. Estás decidiendo qué proporciones va a tener ese personaje. Cómo va a tener la cabeza, la complexión corporal. Porque no será lo mismo diseñar a un científico tirillas que a un superguerrero cachas y brutal. Las proporciones corporales no serán las mismas. También estás decidiendo qué ropa va a tener. Va a ser una ropa elegante, estrafalaria, loca, común, divertida, anodina. Qué tipo de pelo, qué tipo de peinado, qué forma van a tener los ojos, cómo va a ser la nariz. Todas esas cosas se diseñan para transmitir la personalidad y la historia de ese personaje. Porque por ejemplo, si estás diseñando un soldado, su aspecto no va a ser el mismo si es un personaje novato que acaba de llegar a la guerra, que si es un personaje curtido, que lleva muchos años en esa guerra, que ya está hastiado de pelear y se las sabe todas. Su ropa, cómo la tiene de cuidada, cómo la tiene de desgastada, las cicatrices, el pelo... Todo eso cambia porque los personajes tienen una historia distinta a pesar de que los dos son soldados. Y todo eso tiene que funcionar en cualquier estilo de dibujo. Por ejemplo, estamos dibujando algo. Algunos de sus rasgos característicos son los dos mechones negros que le caen, el peinado tan característico con las dos trenzas, la coleta rapada por los lados, esa mandíbula más o menos cuadrada porque es una guerrera, entonces quería un personaje muy fuerte, y por supuesto, la ropa. Fíjate cómo todos esos elementos que yo he diseñado para transmitir la personalidad y la historia del personaje se han ido manteniendo en todos los estilos y por lo tanto tú puedes reconocer al personaje que esté en el estilo que esté. Y en todos cuenta la misma historia. Y en todos tienen la misma personalidad. Lo que diferencia es la manera de dibujar o la manera de presentar todos esos rasgos. Por ejemplo, los mechones en estilos más realistas se busca dibujar el pelo, incluso el mechón se puede doblar en pelitos más finos, en otros es como un tubo redondeado, en otros prácticamente es un triángulo. Lo que haces al dibujar en distintos estilos es simplificar las formas de esos elementos, les cambias el tamaño, pero la esencia del personaje tiene que seguir siendo en la misma. Si el personaje es alegre, será alegre siempre en todos los estilos. Si es un personaje taciturno o triste, tiene que transmitir tristeza o taciturnés. No sé si existe la palabra o no. Esa es la gran clave, esa es la gran diferencia entre ambas cosas. Cuando tú diseñas un personaje, buscas los rasgos característicos de ese personaje para que transmita su carácter y su historia. Pero cuando dibujas, coges esos rasgos que ya has definido y los presentas de una manera o de otra dependiendo de los códigos visuales que tiene cada uno de los estilos y que has visto en el vídeo que te he pasado. Y esto sería todo. Pues sí, el vídeo se ha terminado por fin. Y ya puedes ser libre. Pero recuerda, dale a like y suscríbete al canal. Y si tienes el sueño de convertirte en dibujante o ilustradora, comparte todos los vídeos que hace el soñador, por feos y estúpidos que sean, para que otros soñadores y soñadoras consigan alcanzar su sueño. Pues hala, dicho queda. Y antes de despedirme, quería decirte, recuerda. Recuerda, nunca dejes de soñar con la persona en la que deseas convertirte. Sin importar lo oscuros que parezcan los tiempos en los que vives, lucha a muerte con la vida por aquello en lo que crees. Porque al final del viaje será lo único que realmente merezca la pena recomendar. Te lo dice Javi Gamet, el soñador. Despierta y empieza a soñar.